¡Muy buenas a todos! Hoy tenemos un nuevo vídeo de review en la guarida de los saurios y se trata de él... ¡Sí chicos! Se trata del precioso Dimetrodon que sacó Papo en el año 2013. Es una figura que ya tiene su tiempo pero que la verdad es una preciosidad bajo mi humilde punto de vista. Y bueno, digamos que no se trata de un dinosaurio obviamente pero no todo va a ser dinosaurios. También hay animales como este que es un pelicosáurido y la verdad que tenía mucha ganas de hacerle la review porque le tengo cariño precisamente por eso porque es de los pocos dimetrodones que tengo. Y bueno, ante todo vamos a comenzar para poneros en contexto de qué fue o quién fue el Dimetrodon. Bien. El Dimetrodon, cuyo significado en latín es dos tipos de dientes, fue un pelicosaurio carnívoro que vivió en el periodo pérmico inferior en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Hace entre 299 a 270 millones de años, midiendo en torno a los 3,2 metros de largo, 1,2 metros de alto, llegando hasta lo más alto de la vela a casi los 2 metros y pesando alrededor de unos 320 kilos, los ejemplares más grandes. Lo más característico de este animal es su enorme vela, la cual funcionaba para termorregular su temperatura, ya que la colocaba de cara al sol para calentarse o de cara al viento para enfriarse. Se cree que también la usaba para el cortejo. Fue el superdepredador de su zona, el Apex, teniendo un cráneo de alrededor de unos 50 centímetros de largo con afilados dientes curvados en la parte delantera para agarrar bien a sus presas y unos más pequeños en la parte trasera, igualmente afilados. Solía cazar otros pelicosaurios como el Edaphosaurus e incluso pequeños reptiles, anfibios y peces como el Cenacanthus. Existen muchas especies de este sinápsido y sería muy difícil englobarlas en una especie en concreto. También sabemos que el hábitat de este sinápsido eran los desiertos, pantanos, bosques y braderas, con helechos. En la cultura popular se le conoce por el documental de la BBC, Caminando con monstruos, donde vemos a una hembra luchando por sobrevivir. Y hasta aquí toda la información sobre el Dimetrodome. Lo primero, vamos a medir la figura para hacernos una idea de su tamaño. Mide en torno a los 16 centímetros de largo y de alto hasta la punta más alta de la vela. Mide unos 8 centímetros de alto. Y os digo que podéis conseguirla, si sois de México, en tienda de dinosaurios, paladinos. Y si sois de España, podéis encontrarla en Amazon, muy fácilmente, en Amazon España. O si no, por Urzay Shop o otras tiendas que ya son fuera de España, pero que igualmente llegan a vuestro pueblo o ciudad. También deciros que es una figura antigua, por lo que mejor daos prisa, porque si no puede ser que la descatalogen y que no la podáis conseguir. Así que daos prisa en ello. Bien, vamos a ver la figura de cerca. Tiene una articulación, como podéis observar, en la mandíbula. Y al abrirlo podemos ver los detalles de la boca. Es una preciosidad este Dimetrodon. Aquí abajo podemos ver 2013 Vapo, para saber que es auténtica. Bien, podemos ver el color que predomina, que es un color vainilla. Tirando a un color café por la zona más cercana a la vela. Y lo más curioso de todo es la vela, fijaos esas rayas oscuras que tiene. Me encanta. La verdad que han sabido muy bien realizar esos colores. Aunque hay otros Dimetrodones que son más realistas, pero este es que tiene un toque muy, muy chulo. Fijaos las escamas también. Papo sin duda hace un trabajo increíble. Los ojos, muy bien pintados. Por la zona del bajo vientre también, este color blanquecino. Fijaos las patas. Muy bien pintadas las garras que tienen. Y otra cosa que me llama bastante la atención. Son los lunares estos que tiene como... O sea, que tiene como una zona así redondeadas de color marrón. Fijaos también las costillas, se le notan. Se le notan incluso los pliegues de la piel. La cola muy dinámica. Fijaos que está curvada. Como en posición de ataque también. Es increíblemente bonita. La verdad que este Dimetrodon... Yo creo que más de uno lo conoce ya o lo tiene en su colección. Por eso no es que sea muy famoso, porque sea muy exclusivo, sino más bien porque lo tiene muchísima gente. Seguro que más de uno me da la razón en ese punto. Fijaos, es increíble. Es muy bonita. Y bien... Vamos a... Bueno, antes de... De seguir al siguiente punto, voy a hacerle un pequeño zoom. Para que veáis mejor... La figura. Bien, vamos a colocarla en la posición mirando... De forma frontal. Fijaos que bonita queda. Y lo mejor es que se le puede mover... O cerrar la boca. Ya sabéis, la articulación de papo. Del otro lado. Y... Mirando atrás, que también queda impresionante. Fijaos... El... Digamos, la fisionomía de la figura también. Incluyendo el dinamismo que tiene. Fijaos ese giro que da. Queda muy bien. Así. Incluso en esta posición. Y de frente... Buah, de frente también. Y bien... Muchos me diréis... La recomiendas. Y yo te digo... Hay otros dimetrodones en el mercado que son muy buenos. Sin ir más lejos... Colectas... Leits... Safari... Hay muchísimos. Y bien... Pues dicho esto... Vamos a seguir... Con la comparativa. Así que... Voy... A por unos... Dinosaurios. Y bien... Voy a compararla con una figura... Que muchos ya conocéis... Que es el Caprosucus... Que... Bueno... Aquí se va de... De escala... Bastante el Caprosucus... Pero igualmente... Me encanta como queda... Así como la tengo yo... Cerca del Caprosucus... En mi estantería... Y fijaos... Que chulas que quedan... Tanto el Caprosucus... Como el Dimetrodon... Del Caprosucus... Tenéis... Su review también... En el canal... Por si queréis... Echarle un vistazo... Voy a traer al... Triceratops... De Papo... Que este sí que está más escalado... Con el... Con el Dimetrodon... Fijaos... Está mucho mejor escalado... Sin duda... Lo veo... Una figura imprescindible... Si os gustan... Pues este tipo de animales... Que no son dinosaurios... Pero que sí que... Fueron los antecesores... O sea... Son familia... De los dinosaurios... Pero no son dinosaurios... Y vamos a traer otra figura... También de la misma marca... Que es... El Pentaceratops... Que bueno... Este... A lo mejor está un poco... Un poco mejor de escala... Que el Triceratops... A ver... Si... Está mejor de escala... Que el Triceratops... Con el Dimetrodon... Y también quería traer... Una figura de humano... Pero que no está a escala... Ya os digo... La de Eli Sadler... A ver si la pongo así... Porque... De verdad que la estabilidad... La pierde mucho... Está... En una escala demasiado grande... El Dimetrodon... Pero igualmente... Pues queda guay... Con la figura de Eli Sadler... Y vamos a traer también... Una... Una figura... De otra marca... Que no sea Papo... Aunque tenemos la de Eli Ket de Namu... Y por eso mismo quería traer... Al Sinoceratops... A este Sinoceratops... Que... Tanta gente me está preguntando... Que dónde se consigue... Y se consigue... Por AliExpress... O por Ebay... Sinoceratops... De Namu... Y bueno chicos... Con este elenco... De criaturas... Tanto... Reptiles... Como Pelicosaurios... Como Dinosaurios... Vamos a ir despidiendo... El vídeo... Por lo que... Muchísimas gracias... Por todo el apoyo que me dais... Siempre lo digo... Muchas gracias por todo... Sois los mejores... También... Darle un fuerte like... Al vídeo... Si os ha gustado... Este Dimetrodon... Que la verdad... Me encanta... Cada vez que lo veo... Me gusta más... Es increíble... Lo bien hecho que está... Compartid las redes sociales... Con vuestros amigos... Que les gusten las criaturas prehistóricas... Y si sois nuevos... Os invito a que os suscribáis... Ya que se viene más contenido... Sobre... Criaturas prehistóricas en general... Y sin más... Nos vemos... En el próximo vídeo... Adiós... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!